Como primeras invitadas de este primer típico programa de la temporada, una banda a la que llegábamos siguiendo desde hace eones, diría yo, en Radio 3, todo empezó hace justo una década con esta canción. Pues, un tema titulado Bambú, que nuestras protagonistas subieron a su Bandcamp y que captó la atención de medios internacionales como Atención, Animiscal Express o The Guardian. Pero la historia no se quedó en el hype porque a partir de ahí llegó un primer disco. Caras de sorpresa de nuestras invitadas, recordando antiguas canciones. Cuando eran pequeñas. Cuando eran pequeñas, básicamente. Bueno, y a pesar de que el título de aquel disco, Leave Me Alone, insistía en que las dejáramos solas, cada vez más gente las quería acompañar en sus conciertos, haciendo giras internacionales por países como Estados Unidos o Australia, para más tarde presentar el segundo álbum, I Don't Run. Ojo, un disco producido por Gordon Raphael, ojo, el mismo que produjo los dos primeros álbumes de Aria y Strokes. Esto fue en 2018. Y dos años más tarde, en el fatídico 2020, llegó su tercer largo de Pretty Scores. Cuatro años y muchas cosas han pasado desde entonces hasta hoy. Momento en el que nuestras invitadas han publicado su cuarto álbum y para presentarlas, se me estaba ocurriendo oír que, pues no sé, que podríamos hacer algo así, un jueguecito con el título del disco. ¿Otra novedad? Sí, innovando, ya sabes, haciendo radio aquí. Vamos a hacer la prueba, porque voy a gritar el título del disco, porque si yo digo ¡Viva Heinz! ¡Viva! ¡Viva Heinz! Ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado, bien, bien. ¡Viva y bravo! ¡Viva Heinz! Carlota Cosialz y Ana Perrote. Bienvenidas al típico programa y enhorabuena por Viva Heinz Discazo, que os habéis marcado, nos ha molado muchísimo. Joder, gracias. Buenos días, muchas gracias por traernos aquí. Bueno, lo primero que les hemos dicho es, es el mejor disco que habéis hecho. Sí, es verdad. Ya está, el que más nos ha gustado. Qué fuerte que esté tan claro, ¿no? Es que nos lo está diciendo mucha gente, me alegra que lo digáis a micro abierto y que no los hubiera dicho por lo bajín y lo... Claro, claro. Bueno, ¿qué tal? Contadnos. Muchísimas gracias. Nos hemos ahorrado la pregunta de, ¿creéis que es vuestro mejor disco? Ya lo hemos dicho nosotros. Es que normalmente es el trabajo del artista decir, claro, este es mi disco, mejor hasta la fecha, pero es que nos lo está diciendo todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que jamás pensamos que este álbum fuera el mejor hasta la fecha. No. O sea, de hecho, es verdad que un artista normalmente el discurso que lleva de, este es el disco más importante de toda mi carrera y patatín patatero, y en este caso no fue escrito para nada. Sí, este iba a ser el disco rápido, vamos a no sobrepensar las cosas, vamos a tratar de dejar de buscar la canción perfecta o tratar de imitar las canciones que nos han funcionado en el pasado. El siguiente ya será el bueno. Y el siguiente va a ser el bueno. Esa era la mentalidad. Ojo con el siguiente. Con el siguiente nos vamos a cagar. Vamos a flipar en colores, madre mía. Mira, bueno, el disco se publicó ayer, porque hoy es sábado 7 de septiembre. Se publicó ayer, tiene un día, o sea, está… Vaya resaca tecno. Lo hemos despresentado, ni siquiera lo hemos despresentado, o sea, que madre mía. Madre mía, bueno, en la presentación hemos hecho así como una especie de retrospector, porque han pasado ya 10 años, claro, 10 años desde aquella demo que subisteis a vuestro Bandcamp. Y, por cierto, justo ahora se cumple también una década, es que más o menos en esta época fue, en septiembre, de la primera vez que vinisteis a Radio 3, que fue en Capitán Demo con Paula Quintana. Paula Quintana, sí, la repercusión ha sido muy grande, ¿no? Como decíamos, con una maqueta. Sí, 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 con una demo grabada caseramente. Con un ordenador. Desde luego planeado no estaba eso. Nuestro plan de conquistar el mundo funcionaba. Diers quiere decir ciervas, por cierto, ¿por qué el nombre? Por los cuernos, Paula. Por los cuernos. Como digo, Diers quiere decir ciervas y son cuatro chicas con sede en Madrid de las que nos gustaría saber un poquito más. Estos son los datos que yo tengo, vosotras decís verdad o mentira. Venga, empezamos por Carlota, voz y guitarra, también es actriz. Sí. Y tiene una productora de vídeo, Carleone Films. Sí. Ana, voz y guitarra. Sí. Y ahí me quedé. Bueno, otro punto de cruz. No, estudio. ¿Qué estudias? ¿Cuántas dos? Estudio publicidad, lecciones públicas y ADE. Y con todo esto de Diers, ¿cómo va todo eso? Bueno, mis padres no están muy contentos. Son muy comprensivos. No lo sé, tengo que ver cómo gestiono este año. ¡Ostras! Los típicos padres de búscate un trabajo. Déjate la música. No seas música. ¿Cómo os escucháis hoy? Hostia, es que si me pongo a llorar. Qué impacto, joder. Es que 10 años, ¿eh? Claro, 2014. Madre mía. Sorpresa, no terminó la carrera. Te iba a preguntar. Spoiler. Pero es que estabas estudiando dos carreras a la vez. Sí. Tres, la carrera del rock también. Bueno, claro. Claro, claro, claro. Que se ha llevado mucho tiempo. Mucha dedicación. Lo intenté, pero es verdad que con las giras y todo, claro, se me hizo imposible. Hasta diciembre, ¿no? Estuviste estudiando. Sí. Es que sí que te recuerdo estudiando en una cabaña absurda. En el Monkey Week. Me lo recuerdas siempre, Paula. A mí se me había olvidado. Había borrado absolutamente ese recuerdo y me lo recuerda así. Me dice, recuerdo que todo el mundo estaba saliendo de fiesta, porque era el Monkey Week, y yo me tuve que volver a estudiar a la cabaña. ¡Ostras! Qué fuerte, qué fuerte. Y los padres al final ya lo gestionaron bien todo eso. Sí, la verdad que además mis padres, los dos son médicos, ¿vale? Que no son, yo que sé, que son carreras que sabes que vas a tener más o menos trabajo toda la vida. Y hubo un día, cuando les dije ya que no me iba a matricular más, en el que sí que se agobiaron. Y al día siguiente me dijeron, mira, a por ello, ya estará aquí la carrera, ve a por ello, porque esto que se está pasando es una oportunidad. Y me contagiaron no tener miedo, ¿sabes? Porque yo tenía igual o más miedo que ellos. Claro, no, Polinas. No, es que es muy típico de padres y madres, ¿no? Que pase a esto de... No les culpo. Búsquete un trabajo serio. Sí. O sea, míranos. Seguimos sin tener trabajo serio. Trabajo así, pero serio no. Oye, sois las primeras invitadas de la nueva temporada del típico programa, así que ya entráis directamente en el club de invitados e invitadas premium que estrenan temporada como Julián López, Julieta Huibel y Canco Rodríguez. O sea, por ese orden. Primero fue... Sí, presión, ¿eh? Julián López, después Julieta y después Canco y ahora vosotras. Vaya lujazo de tener a Heinz también. Ah, bueno, con Canco también estuvo... No lo puedo creer. A ver. Julieta Venegas. Ah, Julieta Venegas también, es verdad, es verdad. Julieta Venegas estuvo con Canco en ese programa. O sea que... Sí, sí, vaya madrinas que tenemos. Qué guay. Viva Heinz. Qué guay. Oye, y vamos a recordar que el 11 de septiembre, la semana que viene, estáis actuando en la fiesta de Radio 3 de inicio de curso en la Universidad Carlos III de Madrid en el campus de Getafe. Que sepa todo el mundo que la entrada es libre hasta que se complete el aforo, así que vaya todo el mundo a veros ahí. Bueno, fresquito y mango también y canjes que estarán por ahí. Claro, despedida del verano. Sí, tiene hora un poco de suerna, ¿no? Que estrenemos la jornada de puertas abiertas de una universidad. Las personas que dejaron las carreras más rápido que pudieron. Hola, chicos. Si nos estáis escuchando, no nos hagáis caso, seguid estudiando. Estudiar es la caña, yo lo echo de menos muchísimo. Estudiar es súper importante. ¿Carota se está sacando el curso de piloto? Soy piloto en prácticas. ¿En serio? ¿Pero cómo es eso? De avioneta pequeña, de avioneta pequeña. ¿Y por qué he comentado por ahí? En realidad por un chiste. O sea, por un chiste. Hablamos mucho desde que comenzamos de la cantidad de tiempo y dinero que gastamos en vuelos por ahí. Y entonces mi abuelo es que sí que era piloto y, bueno, yo qué sé, los aviones no me han dado miedo nunca y me gusta mucho conducir. Entonces hubo un momento que llegando a un avión que estaba llegando tarde y nos estábamos como medio enfadadas sentándonos en el asiento y digo, si yo fuera el piloto de este avión no habríamos llegado tarde. Y dice, es que me fiaría tanto de que estuvieras tú pilotando este avión, me lo gozaría. Seguro que pondrías música buenísima. Y entonces me quedé así pensando y dije, ostras, tío, pues no sé, voy a buscarlo. Lo hace por mí. Para cumplir mis sueños. ¿Qué canción pondríais para despegar y qué canción pondríais para aterrizar? De las Heinz. ¿Qué a veces se ponen? De las Heinz o de... Bueno, de las que queráis, sí, sí. No, hombre, hay que salir con Harvest Moon de un... Harvest Moon, no de Milja. No de Milja. Lo siento, es que tenemos una nueva versión de este verano. Y como no cierres con Bon Voyage, me enfado. Ah, claro, sí, cierro con Bon Voyage. Claro, claro. Qué guay. La PR aquí. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué tal va la cosa? Muy bien, he volado dos veces. Ostras. Es mucho más lento de lo que yo me imaginaba. El proceso. Mira, nos dimos dos semanas de vacaciones este verano y digo, me lo saco en estos dos semanas. Harvest es muy optimista, ¿vale? Es lo mejor que tiene, pero a veces... Positividad. No, no. Y entonces estuve estudiando, estuve yendo a la biblioteca, tal. Primero hay un teórico. Y ahora sé muchísimo de meteorología y de aerodinámica y de movidas que no tenía ni idea antes. Oye, es que es una responsabilidad, ¿eh? O sea, conducir un coche es una responsabilidad, pero conducir un avión, ojo, cuidado. Les habla la comandante... Es comandante... Comandante, comandante Cosiás. Ostras. Oye, ¿me ganar el día en que nos montemos a un avión y suene eso? Será, vamos. Por favor. Brutal. Yo quiero un viajecito, ¿eh, Carlota? Por favor. Qué bien. Primero tengo que estudiar. Bueno, bueno, pues ánimo con ello. Oye, pues gracias de nuevo por pasaros esta mañana por el típico programa de Radio 3 con vuestro nuevo disco recién salido del horno, como decíamos. De hecho, lo que comentábamos se publicó justo ayer. Hoy se supone que es sábado por la mañana. Guiño, guiño. Y mira, pues ya que estamos, vamos a haceros una de las dos típicas preguntas, de las dos primeras típicas preguntas que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, ¿vale? Hoy vamos a cambiar el orden, en realidad. ¿Así? Sí, vamos a hacer primero la segunda. Esto es la innovación. Venga. Otra innovación de la temporada. A lo loco. A lo loco, venga. Vale. La pregunta es que si no estáis viajando por algún bolo, o volando en avioneta, o nos llaman a hacer una entrevista aquí a Radio 3, ¿qué suelen hacer las Heinz un sábado por la mañana? Uy, qué arte horror de respuesta. Tareas de casa. Vea bien, vale. Sí, un momento para aprovechar. Para aprovechar, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Claro. Tareas de casa totalmente. Sí, ¿no? Diría que... Hace tiempo. Es que este verano también lo hemos pasado al final de lo tonto, como mucho fuera, ¿no? Hemos dejado mucho. Y he salido mucho de fiesta. A ver, yo también. Eso quiere decir levantarse tarde. Habría que haber sido un bratsaner fuerte, claro, es gozado, sí. Entonces, hemos dormido poco. Sí. Nada. La colada de resaca. Sí. Vale, vale. Perfecto. Pero, vale, ¿sois de acostaros tarde y aún así levantaros pronto? O no, no, sí, sí. Acostaros tarde ya. Yo ya no puedo despertarme tarde. Yo tampoco. Ah, habéis llegado ya. Dicen que es de viejos, ¿no? Sí, sí. No, a mí me pasa también, ¿eh? Qué horror. Sí. Ahí me pasa, pero es que yo soy bastante mayor. Bueno, hombre, pero... Sí, hace tiempo que me pasa. Pero resisto en la cama, ¿eh? O sea, me hago la fuerte. La resistencia ahí. Me hago la fuerte, sí, 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 sí. Bueno, pues este sábado os ha tocado venir a Radio 3 a charlar de vuestro nuevo disco, Yo después le voy a quitar el precintado, si os parece bien. Quítaselo, por favor. Además, es muy bonito dentro, ¿eh? Hemos traído la edición limitada para las tiendas independientes. Pues mira, mientras tú vas haciendo... Sí, porque si no, brilla demasiado, ¿no? Claro. Vale. Mientras tú vas haciendo la siguiente pregunta, yo lo voy abriendo. Que decís que no es un disco... Así es el truco. ¿Quieres algo? Sí. No, no, te iba a dejar. Que decís que no es un disco racional, que es un disco impulsado por el corazón. Nos decíais antes de... Tenemos que sacar el disco rápido. El más barato que habéis hecho. Nosotros vamos a decir que... Bueno, insistimos, ¿no? Que sin desmerecer el resto de los álbumes, que simplemente es el disco con las canciones más redondas que habéis hecho. Así que de verdad, de verdad, enhorabuena. Sí. Queremos hacer con vosotras un repaso exhaustivo del disco, pero antes la segunda típica pregunta, ¿no? La segunda típica... No, es que la vamos a dejar... La vamos a dejar para... Ah, vale. Sí, sí. Esa la vamos a enlazar con una canción suya. Vale, vale, vale. O sea, primero... Pues entonces sigo con el guión. Sí, sí, dale, dale, dale. Vale, dale. Bueno, ponemos en contexto todo el disco este nuevo de Heinz para que la gente lo sepa. Vamos a ponernos en situación. Venga, nos vamos a poner en contexto. Han pasado cuatro años desde vuestro último disco. Estamos seguros, seguras de que esta es una de las preguntas que os van a hacer muchísimo en la promo. Así que para quitarnos de encima esta parte, vamos a recordar muy rápidamente lo que ya contasteis en Radio 3 hace unos meses cuando pasasteis por generación ya con Alex Gara y Constan Sotoca. Esto fue lo que dijisteis. ¿El que habéis estado? ¿Qué? Se ha hecho larguísimo. O sea, los tres cuatro años de mi vida. Un horror. ¿Tanto? Ha sido horrible. Sí, sí, sí. No, no vamos a engañar. No ha sido la típica pausa que hacen ciertos grupos porque dicen, uy, uy, ya ha girado demasiado, ahora necesito disfrutar y tumbarme aquí sobre mis billetes. Nada más lejos de la realidad. De hecho, sí, sí, absolutamente todo lo contrario. Ha sido remar, remar, remar entre fango y lodo. Ha sido horroroso, chicos. Claro, claro. El último álbum lo sacamos en 2020, que ya nos pilló en el ojo del huracán porque tuvimos que atrasarlo. Yo creo que fuimos de las primeras bandas que atrasamos la fecha de salida del álbum. Nosotras también dependemos mogollón del directo. Entonces, no se podía llegar a viajar, no se podía llegar a volar, no se podía tocar. Podías tocar, vale, ahora puedes tocar, pero solamente con gente sentada. En fin, perdimos muchísimo dinero. Dentro es súper tarde. He abierto ya el vinilo y qué bonito, ¿eh? Qué bonito, se ha quedado. O sea, súper chulo. Bueno, ahora vamos haciendo el unboxing. Pero claro, estábamos escuchando esto que decíais en Generación Ya de Radio 3 y nos gusta que lo digáis sin paños calientes, ¿no? Que han sido cuatro años muy complicados. Decíais también en esa charla que, bueno, que a todo eso se sumó el cambio de equipo de management, ¿no? Quedaros sin sello unos mesecitos. Además, Amber y Ades se marcharon de la banda, que imaginamos que eso tiene que ser también complicado y tiene que ser muy difícil recuperar la fe y la fuerza para recuperarse y para remontar en un momento así, ¿no? La fe no la perdimos, pero la fuerza sí, la verdad que sí. ¿Y cómo la recuperasteis? No estamos muy seguras de qué táctica utilizamos, la verdad. Sí que hubo un cambio de chip y lo que dejamos de... O sea, dejamos de luchar contra nuestro propio destino o algo así. Esa cosa como de Cowboys que dice siempre mi hermano. Y nos dimos cuenta de que lo que queríamos era hacer música y nos empezó a dar igual si íbamos a tener una infraestructura grande o pequeña, si teníamos mucho o poco dinero para hacer un álbum, si este álbum iba a llegar a la radio o no. O sea, empezamos a hacer esto porque queríamos y porque nos dio la gana. O sea, si anulamos por completo la previsión de futuro, ¿sabes? Como que vamos a vivir en el hoy porque no nos da para más. Y sobre todo porque todos los planes que hemos hecho se nos han caído por su propio peso. Y entonces creo que fue como eso, el dejar de pensar que las circunstancias van a ser perfectas para hacer algo y hacerlo igualmente porque nunca van a ser perfectas. Porque el mundo es cruel y no esperes que la vida sea justa. Y la amistad entre vosotras también es muy importante, ¿no? Seguramente que ha sido clave en este proceso. Sí, sí. Las dos únicas cosas que han sido importantes ha sido nuestra relación, nuestra amistad y la música. Sí. Es lo único de lo que no hemos dudado y lo que nos ha también ayudado a continuar. Porque si no fuésemos amigas, si realmente no hubiésemos tenido ese cuidado, ese amor, ese cariño, yo paso. Y paso incluso de la música. Claro, claro. Lo mismo, esto es una película que nos hemos montado nosotros en la cabeza, pero nos parece que esa amistad y esa química que vosotras tenéis se transmite muy bien ya desde la misma portada del disco. Porque para mí, sin duda, es la portada como más natural de todas las que habéis sacado, ¿no? Que simplemente salís vosotras dos, cogidas del hombro, sin posar, sin mirar a la cámara, simplemente parece que estáis disfrutando del momento. Sí. No sé en qué momento fue esto. Exactamente. Era un viernes por la tarde. Era adrede que fuera un viernes. De septiembre. Hace casi un año. Sí. Ajá. Sí, teníamos claro que para la portada queríamos que saliesen nuestros amigos, porque además los que salen de fondo son amigos. Ah, vale. Y queríamos que no fuese tan posada, porque es verdad que nuestras tres otras portadas estábamos muy estáticas y mirando a cámara. Y son en el interior, además. Y son en el interior. Queríamos aire, o sea, queríamos el mundo exterior. Calle, Madrid. Calle, Madrid. Y sí, también durante unos momentos no sabíamos si mirar a cámara o no, porque nos daba miedo que pareciese como que nos daba vergüenza o de pronto ya tal, pero a la vez refleja bastante cómo ha sido todo este disco. Lo que decía Carlota antes de, de verdad, ha sido el primer disco que hacemos sin mirar a cámara, ¿sabes? Mirando, o sea, cogidas de la mano y mirando hacia adelante, pero sin mirar al objetivo. Es una portada muy rock. Me parece muy rockera la portada. Sí, sí, sí. Es total. Bueno, pues llegadas a este punto, vamos a recuperar ahora sí las dos típicas preguntas que hacemos. En este caso, la primera, segunda, en esta ocasión. Qué innovación. Que, bueno, pues eso que hacemos a todos los invitados e invitadas que pasan por el típico programa. Para introducir esta, nos viene al pelo la canción que abre vuestro disco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vaya manera de comenzar el disco, o sea, qué pelotazo. Esto se llama Hi, how are you? O sea, que precisamente esta es la primera de las típicas preguntas que hacemos a todo el mundo. Así que, Ana, Carlota, ¿cómo estáis? Ahora. Me alegro mucho de poder contestar que tremendamente bien. ¡Qué guay! Sí, sí, por fin. Es que también nos hemos dado cuenta que lo bueno dura muy poco. Entonces, ahora realmente estamos muy bien. Entonces, tenemos que decirlo, porque enseguida llega un WhatsApp que te torce el día. Ya, ya, ya. Bien, bien, eso está bien. O sea, es la respuesta de las dos, Ana. De verdad. Prendidamente bien. Estamos en nuestro pic. Estamos muy felices, muy contentas, nos lo estamos pasando genial, lo estamos disfrutando, estamos centradas, estamos trabajando, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte estar bien. Es en vuestro prime que verían mis hijas. De verdad que sí. ¿Se dice así ahora, prime? Sí, sí, sí. Está en su prime. Vale. Y en el momento de describir la canción, porque claro, aquí hay como un poco de melancolía, también hay cierta rabia, ¿no? Sí. Encanta además la subida del estribillo. Además, acabáis diciendo en el estribillo, tú y yo nunca recordaremos la última vez que nos enamoramos de alguien. Hay como cierta amargura también, cierta rabia, ¿no? Sí. Es que no os parece a veces, cuanto más creces, claro que más relaciones has ido teniendo a lo largo de tu vida, de algún modo te siguen persiguiendo. O sea, no hay manera de que vuelvas a tener 16 años y enamorarte por primera vez. Entonces, creo que es algo que nos persigue a todo ser humano, que con alguien con quien te has abierto o a quien has amado es muy difícil. Y de hecho, a mí me parece bello que no te olvides a las personas que has amado a lo largo de tu vida, pero claro, es que ya toda una veintena de amor son ya muchas personas que vas acumulando y entonces, de algún modo, tiene como que crecer el corazón porque tienen que caber nuevas, ¿sabes? Entonces, a mí me parece como una manera de contarlo muy tentadora, que es que se te olvide al menos durante un rato a quien amaste por última vez por estar aquí conmigo, ¿sabes? Entonces, es un lugar agradable, parece. Eso es. Y toda la parte de guitarras de esta canción es buenísima, parece como si las guitarras crujeran y se fueran a romper. Sí, nos costó, ¿eh? Vaya dolores de cabeza. Sí, sí, acuñando un término de Paco Loco, que se inventó ese término en su libro, hubo un claro caso de The Myths, que es la enfermedad que tenemos todos los artistas cuando grabamos una demo, una canción, una demo es una versión, no como versión rápida de una canción que estás componiendo y te enamoras de esa grabación y de esa magia y de esa espontaneidad que hay. Y luego es imposible recrear. Entonces, estas guitarras fue el caso más severo de todo el disco porque lo hicimos cien millones de veces. Luego, incluso esta, ya habiendo acabado el estudio, nosotras en el local de ensayo añadimos más guitarras. O sea, teníamos claro el efecto que tenía que crear, ese como electroshock que da, y no lo, y sentíamos que no lo habíamos conseguido. Y por supuesto, en la demo nos salió súper fácil. A ver, espera, ¿qué hago? ¡Trim! Ay, espera, que me pongo con el guami a la vez. A ver, venga, hacedlo a la vez. Uno, dos y tres. Hacíamos así con el pedal con la mano y de verdad que salió, yo qué sé, en diez minutos. En una tarde, sí, rapidísimo. En una tontería. Y luego, horas y horas para tratar de replicar. Intentar recrear eso. Pero lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Bien, camiona. Después vamos a hablar así más en profundidad del proceso de grabación que nos interesa mucho. Pero mira, ya que hablamos de guitarras, ¿qué guitarras os habéis traído hoy por aquí? Ah. Mira, una muy importante. Bueno, las dos muy importantes. Muy importante. La mía es la Acoustasonic, que es electroacústica, sí, que es una guitarra que sinceramente tenía en casa y no usábamos nada y de pronto como, bueno, luego vamos a hablar del estudio, pero no es electroacústica. Sí, sí que lo es. ¿Sí? Yo se la vi a Jack White la primera vez. ¿Ah, sí? Sí, lo utiliza para partes acústicas y partes eléctricas. Pues yo la usaba en casa para ensayar, sinceramente. Qué guay. Y la llevamos al estudio y el ingeniero la vio, Tom, y dijo, hostia, esta guitarra me encanta. Y fue esto como efecto cuando te dicen, te dice un amigo, oye, ¿cómo me gusta esa camiseta que llevas? Que te la miras y dices, hey, mi camiseta. Pues lo mismo. De pronto nos obsesionó y grabamos en casi todas las… Sí, hay como un estilo bastante fuerte en todo el disco, que era lo que nosotros llamamos de cowboy guitars, que hacen como trum, 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 y ahí en The Bed of the Room, y bueno, como que pasa mucho en el disco, y todas fueron grabadas con esa guitarra. Sí, con esta sonic. Y la otra. Y la otra es mi guitarra de casa, que me lleva acompañando… ¿Guitarra clásica? Una clásica. Una guitarra clásica española, de tipo infante, porque así cabe… Era como para poder meterla en los aviones y tal y que no me riñieran. Si tienes los dedos gordos, es complicado. Ahora me veréis a mí que yo… Hacer un la abierto es complicado. Pero la verdad es que suena muy bajito, pero suena muy bien y no molesta a los vecinos y es muy cómoda. Y todo el mundo que la aprueba dice, me encanta esta guitarra. Uy, qué me encanta esta guitarra, qué guitarra tan cómoda, tal. Qué bien. Oye, pues si le damos caña a las guitarras y hacéis un primer tema, porque aparte de hablar del disco, vais a tocar también. La siguiente canción se titula… Bueno, la primera y esta canción se titula Coffee. Y habla de qué significa café. Un, dos, tres. I like black coffee and cigarettes and flowers from boys that I am not sleeping with. I like trees when they let go of their leaves. They're so wise, they get rid of their shit. Yeah, I like black coffee and cigarettes and crying to heartbreak on my holidays. Dreams are loud in every street. There's nothing I see. I sleep in my deep and it's all in my head. Everyone in my bed, baby. Stop calling, stop calling. I said, maybe, maybe it's all in my head. I told ya to stop calling. Don't look at me with those eyes. Please don't look at me with those eyes. Please don't look at me with those eyes. But don't look at me with those eyes. I like black coffee and cigarettes. I'm pulling you strong from that chain that's on your neck. What's it be? What's it like? When did love get so fucked up? Lonely hands, killing time. Begging dinners for a shock. There is no mercy. Time for quality time. With those faces on their faces to hide. Don't look at me with those eyes. Please 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 don't look at me with those eyes. Eyes, eyes, eyes. Coffee de las Hines. Típico programa. Acaban de tocar Coffee, como ya os presentaban, que es una de las canciones de este disco de Viva Hines, que es una de las canciones de este disco de Viva Hines. Que tiene un día el primer single, además, que sacasteis el día del 28 de febrero. O sea, wow. Ha anunciado como, abro comillas, el primer single de Hines en cuatro años y como un tema sincericida. 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 Ojalá ser más falsas. Sí. Pero no, sí. Nunca se nos ha dado bien. Y es verdad que esta canción, bueno, está en forma. O sea, como que hay mucho en este disco de no poder fingir, por un lado, por no querer, pero por otro, por estar tan hasta arriba, tan desesperadas o con el corazón tan roto, que es que no te da ni para pretender. O sea, cuando te preguntan, ¿qué tal? Y tienes que decir, ¿bien? No. ¿Qué tal? Mal. Hi, how are you? I've been married to VH. O sea, fatal. Es igual que tiene que estar mal también a veces. O sea, se tiene, quiero decir, entre comillas, si se está mal, pues no pasa nada. Hombre, si se vive, se sufre. Exactamente. Que en esta sociedad en la que vivimos parece que tenemos que estar todo el rato bien, ¿no? Sí, todo bien. No, pues no, ya está. Si se está mal, ya está. Estaba pensando, hay una canción de Leiva que se titula Sincericidio. Ah, sí. Es verdad. Creo que sí, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Leiva un besito desde aquí. Oye, Leiva se inventa muchas palabras. ¿Sabes que el otro día, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que necesitamos muchos músicos porque hacemos como un intercambio de, bueno, da igual, una cosa que se llama carbón. Vale. Y el otro día un colega, Tomás, dijo, íbamos a salir todos y estábamos ya nerviosos cuando vas a salir de fiesta, y decía, tengo presaca. Y entonces me pareció un término buenísimo, pero espera que se lo dije a no sé quién y me dijo, eso se lo inventó Leiva hace no sé cuántos años. Eso ya lo cantó Leiva. Qué bueno. Sincericidio, yo se lo había escuchado como por Twitter, pero si me dices que Leiva tiene un tema, o sea… Todo lo cantó Leiva antes. Me acaba de venir, pero sí, porque tengo un colega que es súper fan de Leiva y me acaba de acordar, creo que sí, que se llama Sincericidio. Leiva escucha bastante… Gracias por ese par de palabras. Muy bien. Puede que te oiga, porque escucha bastante el típico programa. Sí, puede que me oiga, que me oiga. Espero que me oiga. Oye, hay un momento de la letra de Coffee en el que nos gustaría detenernos, es este. No hay nada tan dulce como vivir en Madrid. Sois una de las bandas más internacionales de nuestra escena, es obvio. Habéis tocado muchísimo fuera durante muchos años, muchísimas veces en Estados Unidos, entre otros países. ¿Pero qué significa Madrid para vosotras a día de hoy? Es que, fíjate, es nuestro primer gran amor. O sea, llevábamos deseando hacer una canción, una oda, un shoutout a tu propia ciudad durante muchísimo tiempo. Hacer toda una canción es verdad que no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, pero sí o sí teníamos que hablar de Madrid. O sea, ponerlo en el mapa mientras tocamos en Japón. Y la frase de antes también va de Madrid. Dreams are loud in every street. There's nothing as sweet as living in Madrid. Como que hablamos mucho, a veces nos preguntan, pues cómo la colaboración con Beck, o cómo afrontamos todo. Y es verdad que toda nuestra actitud, nuestra energía, todo el proyecto está impregnado de dos chicas de Madrid. Y el Madrid está en las calles y como que la sensación de los sueños en las terrazas es algo como que no se traduce en ningún otro lado y no lo encontramos así tan fácil. Uy, qué reverb tengo, ¿no? Tenemos como feedback, ¿no? Ahí de pronto. Y... Ahora. Ahora, ya está. Y sí, la verdad, como que queríamos dejarlo claro. Y es verdad que no sabíamos que iba a ser un single, Kofi. No, no, no. Pensábamos que era el perfecto track 8. Sí, pero luego la verdad que desencadenó como todo el comienzo grabar el videoclip aquí. Con todos los colegas. Claro, lo dirigimos nosotras por eso, porque queríamos que fuera aquí a Madrid. Entonces, nos salió bien y luego acabamos dirigiendo todos los videos de todos los singles. Sí, viva Madrid. Viva Heinz, viva Madrid. Sí. Bueno, es verdad que Madrid es la protagonista de muchísimas canciones. Sí. Hay gente que no le gusta vivir en Madrid, pero Madrid es una ciudad que al final acoge a todo el mundo. Y a riesgo de que nos critiquen de centralistas, queremos que nos recomendéis alguno de los últimos descubrimientos que hayáis hecho en Madrid, yo qué sé, pues un garito, algún bar, alguna tienda. Un garito, un bar o tienda. Algún rincón. Sí, algún local, no sé. El templo de Debod, ¿sabes? Lo típico que se dice. El típico descubrimiento. Típico descubrimiento. A ver, yo os puedo recomendar una galería de arte, pero que va a quedar súper de snob, pero es que son unos amigos que son de nuestra generación y todos los artistas que llevan, se llaman La Causa Galería, y todos los artistas que llevan son artistas de nuestra generación. Y justo yo les compré un cuadro, que además lo compré cuando peor nos iba, cuando peor me lo podía permitir, cuando menos me lo podía permitir. Me llamó preocupada, me dice, Carlota, esto es una estupidez. ¿Debería hacerlo o no? Y me dijo, tía, hazlo. Porque era un dúo de pintores. Nunca me preguntéis nada. Un dúo de pintores que se llaman Maite y Manuel, y pensé, viva, arriba los dúos, ya basta de tanto artista, músico, individualista, la gente cada vez está más sola y cada vez hay menos bandas y menos grupos y menos reuniones de personas que se unen para hacer algo mucho mejor de lo que hacemos por separado. Y esa es mi recomendación. Sí. Muy guay. Vale, vale. ¿Y algún clásico así al que sigáis yendo así o así? Es que yo tengo clásicos, claro. No cambiamos mucho. Ni los clásicos. A mí me gusta mucho la tempo, la tempo 2. Vamos mucho, los reunimos ahí mucho. Porque puedes llegar y puedes estar sentado. Me gustan los sofás como están distribuidos. Me caen muy bien los camareros. A todo el mundo, a todo extranjero siempre le hace mucha gracia que mezclan salado con dulce en los frutos secos. Me ponen como gominolas y todo el mundo como que lo resalta eso. Y luego muchas veces nos dejan pinchar nuestra propia música. Ah, qué guay. Qué guay. Qué bien, qué bien. Perdón, no las Heinz. Es decir que podemos ser DJs. Y ponemos nuestros discos. Claro, llegamos a todo el mundo a sufrir. Bueno, pues vamos a seguir escuchando aquí más canciones, sí, de Viva Heinz. Porque estamos muy a gustito con vosotras y hablando del álbum y escuchando las canciones. Por ahora hemos hablado de Hi, How are you? De Kofi. Y ahora le toca el turno a una de las más bonitas del álbum. Track número 2, The Bed, The Room, The Rain and You. que la vais a tocar creo en directo hoy. Sí, señor. Necesitamos un disclaimer. Eso sí. Ah, vale. La ponemos primero y antes de tocar. Sí, sí, sí. Escuchamos la de estudio y después más tarde la tocáis. Primero hablamos de ella y todo eso. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar a escucharla porque ojo, que las guitarras del comienzo son una maravilla ya. ¡Gracias! 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 Pues antes hablábamos de rabia con el primer corte del disco. Aquí lo que sentimos es melancolía, pero una melancolía buena, ¿no? Como evocadora de esas para quedarse a vivir un ratito. Es posible que ese tono más dulce y sosegado de vuestras voces se deba en parte. Aquí un vecino empezó a quejarse y a deciros que paráis de hacer música. Os hizo lo de Ross en Friends en plan de chicos. Va súper en serio, esto no es broma, fue exactamente así. Se nos llamó a la puerta, era una casa de alquiler. En Londres estabais, ¿no? El primer día a los diez minutos de empezar a componer. Sí, porque es verdad que la otra canción que estábamos componiendo era más o menos del mundo. Hey, how are you? O sea, esta cañera, cañera, cañera. Y claro, nos tuvimos que readaptar y empezamos a tocar súper bajito y empezamos a, bueno... A susurrar. A susurrar. Y claro, es un tono de voz y es un riff de guitarra y todo. Es el arpegiado este, que es que es tan bonito, que nunca nos habría salido. Yo creo, nunca habríamos tirado por ese lugar si estuviéramos hablando en un tono de voz. Pues en el tono de voz, que solo vamos a hablar por la mañana. Sí. Durante todo el disco nos ha pasado como un poco eso, lo que decíamos de tener un plan, que ese plan vaya fatal, pero improvisamos, damos volantazo rápido y ha sido realmente lo que nos ha permitido componerlo, como la capacidad de adaptación a la adversidad. Sí. Aparte lo que decías tú, Carlota, que esas guitarras ya como que te ponen muy en el mood, ¿no? Esos arpegios. Son aptas para vecinos, ¿no? Claro. No molesta a nadie, por favor. Yo creo que sí. Quien diga que Heinz molesta, pues... ¿Cómo se llamaba el vecino? Tranquilitas. Era una mujer, ¿no? Era una mujer, ¿no? Sí, pobrecita, una inglesa, pues... Cosas. Que dijo... No era culpo, no era culpo. O sea, es la peor pesadilla mía también tener a Heinz como vecina. Hombre, pero 10 minutos, aguantar solo 10 minutos es ser un poco rabia. No, en fin. No es para los pies rápido, sí. Pero os dijo tal cual, deja de hacer música ahora mismo. No, no, claro. Estoy teletrabajando, no puedo trabajar así. Os podría haber dicho, bajad el uno, no, deja de hacer música. Deja de hacer música right now. Sí. Es que dejad de hacer música además, la frase es como muy... Me dejamos la banda. Me cae mal, claro. Sí, sí. Es como la abuela de Coco, ¿no? Músicos, no. Totalmente. Oye, pues vamos a hablar un poquito del proceso de grabación del disco y del lugar, porque el álbum se ha grabado en un estudio improvisado, ¿no? Por eso decirlo, en un Airbnb en Francia. Sí, en un salón. En un salón. ¿Y por qué allí? ¿Por qué os fuisteis allí? ¿Os pillado de paso? ¿Queríais iros allí a Francia? No sé en qué parte de Francia estuvisteis. Una cuestión absolutamente geográfica y por lógica. ¿Por qué? Productor e ingeniero. Ambos dos viven en un lugar que se llama... Bueno, no. Uno vive en Liverpool, qué tonto. Sí. Uno vive en Froome y otro en Liverpool. En Inglaterra. Froome en Inglaterra. Ajá. Nosotras vivimos aquí en Madrid. Entonces decían, bueno, lo grabamos en España. Seguro que es mucho más barato que aquí en Inglaterra. Y nosotras, no, por favor. No nos hagáis lo que os decíamos el sábado, hacer la colada y luego ir al estudio. No, por favor. No quiero recibir whatsapps y tener la opción de ir al cine. Claro. Y estar como nerviosa porque, hey, venga, a lo mejor llego al club del cine. Sí, sí. Hace mucho que no como con mi abuela, tal. Claro. No, esa responsabilidad. Entonces teníamos que salir de, al menos de nuestra ciudad natal, de nuestro hogar. Y ellos igual. Y ellos igual. Uno tiene hijos, cada producto tenía hijos y claramente se querían también escapar. O sea, es que es un lujo realmente poder irte y concentrarte solo en la música. Claro. Y todos lo teníamos claro. Entonces dijimos, bueno, pues no sé, Francia. O sea, miras así el mapa de Europa y miramos y dijimos, pues en Francia. Sí. Y nos pusimos a mirar casas. Y las únicas condiciones que teníamos como bien claras es que la habitación principal, que era donde íbamos a montar, a apartar los muebles y a montar el estudio, no fuera demasiado masiva, no fuera tan grande como esta. Como esta. Como esta pedazo de estudio. Sí, porque si no iba a ser un lío para los medios que teníamos grabar bien. Claro, iba a rebotar todo por todas partes. Claro. Que los suelos fueran de madera. Exacto, que no fueran de loseta ni nada parecido. Que no rebotase. Claro, todo lo que absorba un poco de sonido. Si había unas estanterías con libros y tal, mejor que mejor, porque también absorbe mogollón. Y poco más. Y camas. Y camas. Y camas. Claro, claro. Porque ni siquiera, en la primera de las casas, ni siquiera teníamos tantos dormitorios como anunciaba. Y Carlota tuvo que dormir encima de las escaleras, como un poco Harry Potter. Ostras. Como de camino al baño, además, sí. Oh. Madre mía, qué aventura. Oye, pues ya que estamos así con datos técnicos de condiciones que tenía que reunir el sitio, que estas cosas a nosotros nos encantan. Tipo, equipo que hayáis utilizado, guitarras, pedales, alguna cosa nueva que hayáis incorporado a la grabación, porque nos flipa. Siempre preguntar a las bandas por eso. Pues el sonido. Hemos tenido tan pocos elementos que absolutamente todos han sido imprescindibles. Vale. Porque la decisión que, digamos que una de las grandes máximas que hemos tenido con este álbum, es que vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. O sea, vamos a... No compramos nada, no alquilamos nada. No, no podemos además, no tenemos el dinero para tal. Como máximo. Lo máximo que hicimos fue pedirle prestada la guitarra española a Marga, a Margarita. Y... Pero porque se la había dejado en mi casa, ¿eh? No porque... Estaba demasiado a mano. Sí. Pero en general nos dijimos que íbamos a hacer un álbum que nos teníamos que poder resolver con nuestros propios recursos sin pretender ser más de lo que somos o de lo que tenemos. Sí. Y mira, de hecho, en el folleto que te ha dejado Carlota, en la primera página... Sí. A ver. Que esto lo vamos a regalar. Tenemos una firma de discos hoy en Marilians a la una. Justo, es verdad. No podemos llegar tarde. No podemos llegar tarde. Ay, quisiera. Y hemos preparado... Vaya. Vaya. No sé si vamos a llegar a nuestra propia firma. Pero mira, estos son como los elementos que utilizamos. Y nada, es que realmente fue la SG de Carlota, la Acoustasonic que hemos traído hoy. Ajá. Hubo tres pedales muy importantes. El Synth 9, que fue con el que compusimos Boom Boom Back. Qué bien. The Big Trees, que era la distorsión que utilizamos para todo, todo. Sí, que es un preamp. Y el Whammy, que lo hemos usado mucho, pero sobre todo para Hi How Are You los glitches y tal, que os contábamos antes que lo grabamos. Qué guay. Es una caja de ritmos que acabáis de oír en Coffee, que lo llamamos Chisme, que es un Volca Beats también. Y la única caja, este dato también lo decimos mucho. Sí, de batería. La única caja de batería que hay en todo el álbum es la Black Beauty y es que suena que da gusto. Sí, exacto. Y en cuanto tengamos un poquito de ahorros, nos la compramos. Esa va a ir para la saca. Sí, la verdad. Ahí están las claves para una banda, por ejemplo, que quiera sonar tipo Hines. Sí. Ahí está. En plan, la gente quiera sonar como vosotras. Y sobre todo... Que estáis en Equip World, no sé si conocéis esa web. Sí, sí. En una base de datos donde la gente va volcando las guitarras, el equipo. Y está Carlota Cosial y Ana Perrote. Están ahí, pero hay poca cosa. Se tiene que actualizar. Se tiene que actualizar. Que alguien lo actualice después de su entrevista. Eso es. Que la gente lo meta ahí. Pero es verdad que fue muy importante para este disco quitarnos un poco la tontería que hay como mucho esnovismo en la música de tipo, parece que tienes que llegar a un estudio y escoger entre 150 cajas o que haya 10.000 micros. Y es verdad que en un grupo como nosotras realmente no notamos tanta diferencia y poca gente, si somos sinceros, poca gente nota la diferencia entre tantas. Tener tanta opción a veces es como peor. Y sí, como que aprendimos realmente a perfeccionar y a explotar al máximo las pocas cosas que teníamos. Y a, por ejemplo, las voces, que es algo que a nosotras siempre nos ha importado. Y al ser dos cantantes ha sido un poco complicado a veces porque... A nivel técnico. Claro, siempre las queremos grabar a la vez para estar como en el mismo mood y no... Como a veces una está más sweet y otra más agresiva y es como... Están en diferentes pelis. Claro. Entonces siempre nos gusta grabarlas a la vez. Y claro, en todos los estudios pues había que buscar como una especie de pecera para aislarnos. Una mampara pero transparente. Claro. Porque nos queremos ver, claro. No vale a la vez sin vernos la cara. Y entonces, claro, en esto, vamos, en el salón entero con las ventanas abiertas mirando el mar. Mirando hacia el mar. Cantábamos mirando al mar. Y efectivamente se oye a mi perro entrar, se oye al motorista pasar por la carretera. Pero eso mola. Claro, añade. Añade. Yo creo que ha sido un álbum en el que hemos priorizado por completo la propia experiencia de grabarlo, que a nivel técnico o a nivel de recursos, que la verdad es que nos lo hemos pasado un poco por el forro. Y todo nos parecía, nos iba pareciendo. Vínalo, tenemos esto. Ah, vale. Pues probábamos así un poco, friqueábamos un poco. Pero no te creas que le hemos dado muchas vueltas a nivel técnico. No. También cuando se cuenta con una materia prima tan buena. O sea, tenéis muy buenas canciones. Pero no lo sabíamos, eso no lo sabíamos hasta acabar de grabar el disco. Os lo prometo. Bueno, durante hubo ahí unos atisos de uff, creo que estamos haciendo algo importante. Ajá. La palabra fue importante. Ostras. Ajá. Habéis acertado sobre todo muchísimo con los estribillos. Sí. Toma. O sea, tienen unos estribillazos impresionantes las canciones de Eva Hines. Toma, toma. Total, total. Oye, habéis hecho alusión a los ingenieros de sonido. Por cierto, que habéis contado con la producción de Pete Robertson. Sí. Que, entre otras cosas, ha producido, arreglado y ha grabado instrumentos en canciones de artistas como esta. Esta es que es de Viva Doobie, del Fake It Flowers. ¿Qué tal currar con Pete Robertson? Una maravilla. La caña. La super caña. El primer día que empezamos a grabar con él, que hicimos como unos días de prueba en Inglaterra, me puse a llorar. Es decir, ¿te acuerdas que me lo recordaste ayer? Dije, no me puedo creer que alguien nos esté ayudando. O sea, como... Y además un genio. O sea, nos está ayudando con unas ideas increíbles y lo está elevando todo. Y fue como confiar tanto en una persona que es tan importante para nosotras, todo lo que nos había costado este disco. O sea, un productor tiene una figura muy importante porque nosotras aprendimos que realmente tienes que... la sensibilidad, ¿no? Entonces, confiar tanto en una persona tan importante y que haga una maravilla así fue una gozada. Fue la caña. Con la sensibilidad que tiene cuando la primera reunión esa que tuvimos, llegamos ahí con nuestras notebooks y como con todos los dibujos, teníamos como la idea de lo que habíamos hecho, pero a veces no sabemos ni acabar la frase, ¿no? Como de tanta emoción y tanto caos de, Dios mío, todas estas canciones, hemos hablado de esto, de aquello, pero luego tenemos guitarras así, no sabemos si pega y el teclado y tal, y sacó él su cuaderno también y empezó a traducir todos los conceptos que le habíamos contado en música. Y claro, era como, Dios mío, qué bonito, qué manera de entendernos tan fuerte y tan creativa a la vez. Qué guay. Sí, qué guay, qué guay. Oye, a estas alturas se puede decir que habéis grabado con tres nombres potentes de la producción. Hablábamos antes de Gordon Rafael, Jennifer de Silvio y Pete Robertson. ¿Con qué os quedáis de cada uno de ellos? Buenísima. Con Gordon Rafael nos quedamos con sus historias, diría. ¿No? Y si podemos ser súper sinceras y no malas, aprendimos una lección que es no trabajes con nadie por quien haya trabajado esa persona antes, ¿sabes? Fíjate de tu intuición, fíjate de lo que fluye en el momento, porque da igual que esa persona tenga siete Grammys o haya grabado a quien sea, que si contigo no funciona, no va a funcionar. Ya. Vale. ¿Ahí lo dejamos? Yo creo que sabemos ya todos. No quiero referir. Es que, claro, es que creo que luego pasa mucho, ¿sabes? Claro. Y la gente, porque sonar como nosotras o como quien sea, toma decisiones y también nos sentimos con esa responsabilidad de ser honestas. Sí. Claro. Pero bueno. ¿Y de Jennifer? De Jennifer aprendimos lo que era la producción, lo que eran los arreglos. Es que no teníamos ni idea. Ni idea. O sea, nunca se había planteado esas palabras en el estudio. Lo grabamos como un directo. Sí. Claro. El álbum 1, por supuesto, somos dos bebés que no tienen ni idea de nada. El álbum 1 con Gordon Raphael, Precious Cars… No. El 1 fue con Diego. Ah, no. Con Diego, claro. El segundo. El Iron Run. Efectivamente, sí, sí. Y entonces, en el primero no sabemos ni lo que significa la palabra mezclar. Y no os estoy exagerando. Y fue horrible la mezcla. Y nos dimos cuenta allí mismo, pero ¿y cuándo mezclamos? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es mezclar? ¿Qué es eso? Literalmente. O sea, claro, no nos dio tiempo. Qué agobio. Qué agobio, pobrequitas. Bueno, el segundo lo grabamos entero en directo. Además, con cierto orgullo, incluso los solos de guitarra. Somos una banda de rock. Somos una banda de rock. Nos confirmamos como banda de rock. Lo tocamos todos, sí. Exacto. Y ese fue con el que fue Gordon Raphael. Entonces, pues, aprendimos a tocar. Bien. Bien. Y entonces, en el tercero, que de pronto llegamos con una tipa que viene del mundo del pop, que viene del mundo de las teclas. Además, fue la primera que nos abrió al mundo de las teclas. Que antes éramos dos guitarras y además orgullosas de... ¡Ey, ey! Que no entre en ningún otro instrumento. Sí. Claro. Y llega y... Claro, incluso la conocimos porque escribimos con ella... Raiden solo. Raiden solo. Y al escuchar nuestra propia voz en otro instrumento que no era una guitarra, nos empezaron a salir otro tipo de melodías. Nos salía otra canción por completo que nunca habíamos podido escribir en Madrid con nuestros propios recursos. Y nos quedamos locas de que había todo un mundo de canciones, el cual no descubres si empiezas la canción siempre con el mismo instrumento. O al menos eso nos ocurre, es como nos afecta a nosotras el sonido. Entonces, decidimos que ella fuera la productora. Sí. Y... ¡Buah! Eso sí que era. Tenía todo el rato un micro grabando. Entonces, es verdad que ella venía mucho del mundo del pop y está todo muy refinado. Pero... Pero los adlibs, las capas de voces por encima, el capturar esa vida, las risas de después, le encanta. Me decía, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Sí. Y a mí me mandaba... Yo también aprendí y, de hecho, le cogí demasiado gusto. Me mandaba al bus, al... A la pecera. A la pecera de la guitarra. ¡Carlota, entra, haz guitarras! Y yo no sabía muy bien lo que iba a hacer y aún así empezaba a hacer. Y yo, claro, es que... O sea, como que me enamoré por fin del todo. Ya me ha gustado mucho, pero le tengo un amor al instrumento de la guitarra que no puedo con ello. Y, claro, descubrí... O sea, descubrí que me encanta ser guitarrista. Y también aprendimos, que esto fue fuerte porque lo aprendimos por las malas, lo que os decíamos antes de que hay que respetar su opinión. Porque, claro, a nosotras nunca antes nos habían cambiado ni un pattern de batería, ni de bajo, ni de guitarra, ni de nada. Y, de pronto, claro, una persona que sabe de música nos dice, chicas, esto choca. O esta batería está echando para atrás... Good, bad times, no la podéis tocar así. Está echando para atrás el grid. Y, claro, pero la hemos ensayado así, pero... O nuestra batería no sabía tocarla de otra manera. Ya decía, ya, pues tenéis que ensayar, venga. Y tenía toda la razón. Y fue la primera vez que empezamos a entender que no... Eso, que el ego de la persona no podía estar por delante de la canción. Y eso es algo que hemos aplicado muchísimo en este disco, también al ser el primer disco que grabamos como dúo, ¿no? Después de que se fueran la bajista y batería. De, claro, lo que importa es la canción. Da igual si yo he estado cinco meses ensayando un solo componiéndolo aquí, es buenísimo. Que si no queda, no entra, no entra y punto. Sí. Que la canción no pague el precio, digamos, del ego. Sí, del ego o de las inseguridades de los artistas. Claro, trabajar a favor de la canción y escuchar esa tercera opinión, claro. Claro que es una de las partes importantes de la labor del productor. Super interesante, sí. De Pete Robertson habéis hablado ya, pero no sé si queréis destacar también alguna cualidad especial que os haya, bueno, esa capacidad que tenía de traducir las ideas que teníais, no sé. Mira, ¿sabes cómo tradujo? Teníamos tres mundos, teníamos tres mundos así con unos dibujos. O sea, creo que en ellos nos tenemos una manera de explicarnos bastante caótica. Tres círculos como los Juegos Olímpicos que se unen entre sí en algunos puntos. Hay canciones que tal, entonces había canciones que nos venían de un mundo. No voy a tampoco entretenerme mucho. Me da un poco de vergüenza. Pero di que tres mundos eran. Dale, dale, dale. Sí, sí. Que nos interesa. Había un mundo de la crudeza que teníamos como representado un poco por Daniel Johnston. Vale. Había un mundo que es de la fuerza. Como anapologetic. Ya, traducción. No sé. Como no pedir perdón. Anapologetic, ¿no? Sí. Es como esa rabia y tengo rabia y no la escondo. Exacto. Y tengo fuerza. Y está más relacionado con, pues con el High Hewyer. Las guitarras. Las guitarras. Las guitarras. Y, por último, teníamos un mundo mucho más pacífico en el cual era un mundo más calmado y más etéreo. Y como el mundo de bedroom. Entonces, le estamos como explicando esta movida y tal, pero con más detalles y mucho más estúpidos cada vez, cada ejemplo. Y entonces dice, vale, lo tengo. ¿Por qué no...? Mira, el mundo de la fuerza que me decís lo vamos a traer a toda la batería y toda la percusión. Entonces, todas las canciones, incluso las que sean smooth o que pensáis que son más una balada, tienen que seguir teniendo esta fuerza porque es la que estoy viendo en vosotras. El mundo de la guitarra y el mundo de... O sea, el mundo de la guitarra y el mundo de la melodía es el que va a llevar la emoción. Y es el que nos va a guiar por aquí o por allá y va a ser el director del canal de las emociones. Y el mundo de la crudeza va a estar en la voz. Este es el primer álbum que no llevamos ni distorsión en la voz, ni reverb, ni prácticamente nada. No están nada tocadas. O sea, hay un poco como de grano y tal, un poco de arenilla. Y ya está. Y ya está. Es una locura. Es como, esta es nuestra voz. O sea, que parece que no, pero la distorsión te esconde mucho, ¿eh? Sí, sí. Esconde muchísimo. Favorece mucho. No es la primera vez que nos hemos desnudado en el sentido de, bueno, mira, pues ya está. Cantamos así. Sí. Y anda que no nos meten caña con lo de, es que gritáis mucho, tal. Y qué gracioso. El otro día hacíamos... Bueno, qué gracioso. El otro día hacíamos... Ay, Dios. El otro día hacíamos una listening party que la hicimos antes de que salía el álbum. Entonces eran todo fans, ¿vale? La gente es súper, súper fan. Y estaban pidiendo de cuándo llegan las que gritáis, por favor, cuándo llegan. When are the screamings arriving? O sea, aunque no os lo creáis, haya gente que le gusta escuchar. Hombre, claro. Nuestra fanbase ahí más hacia arriba. Claro, claro. Vuestros sellos distintivos también, claro. Sí, sí. Pero mola también que hayáis explorado todo ese mundo, todo ese campo. Qué guay que unáis los tres mundos en cada una de las canciones. Claro. Y es que él lo tradujo. Es que es muy guay. Es un concepto. Es lo que decía. Claro, estamos tristes. En estas rabiosas y tal. Lo que lo tradujo a la música. Lo dividió así y lo hizo compacto. Claro, con el lenguaje de la música. Un genio. De verdad, un genio. Estamos hablando de genios, de pesos pesados. Y hablando de genios, claro, es que todavía no hemos reparado en que en el corte número 3 de Viva Heinz, boom, boom, back, tenemos el featuring del mismísimo Beck. Do you wanna stand beside a hologram of your life? Love is waiting in the middle of a nice and light. If you wanna fall in love in a part tonight. Do you wanna fall in love with a broken heart? Do you wanna ride, ride around the rush? Do you wanna be the one that feels the boom, boom, back? Bueno, es que cuando escuchamos este tema por primera vez dijimos, menudo temor que se han sacado. Y además está Beck ahí. Bueno, está también la camiseta de Ana. Es verdad. Que la llevas en la camiseta, cierto. Beck y Brad. Mis dos personalidades. Qué guay. Claro, Beck, o sea, peso gordísimo. Hemos encontrado además un momento muy interesante al final de la canción, justo en esta parte. Mira. Ese que pasa, güero, que imaginamos que es un guiño a este tema de Beck. Más cerveza to the rooster crows, vatos vergallos. Hey, güero, que güero es como le dicen los mexicanos a los estadounidenses, puede ser. Sí. Chicos así rubitos, blanquitos de piel, como Beck. Sí, sí, sí. Vaya, básicamente a los yankees. Claro, a los yankees son los güeros. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sospechamos que sois muy fans de Beck, ¿no? Sí, sí. Claro, a nosotros nos llegó la nota de prensa. Se conocieron por casualidad la proyección de una película en Los Ángeles. O sea, es cierto. Pero queremos detalles. ¿Qué pasa? Salseo, salseo. Realmente fue en un bar. O sea, nos conocimos. Ah, bueno. Fuimos a una premiere de un documental, pero una cosa muy pequeña, ¿vale? Nos pensáis que por estar en Los Ángeles era muy indie y muy underground. Y nos dijeron, oye, ¿no es cervezas aquí después en este bar? Y fuimos. ¿Y quién estaba en la barra del bar? Que de hecho no sabíamos si estaba en la proyección o no. No lo sabemos. Ahora mismo no estamos seguras de si él también estaba en él. Luego se lo podríamos preguntar. Sí. Porque yo no lo recuerdo. A ver, es que creo que lo habríamos visto porque iba en traje, el tipo iba en traje. Sí, pero al ser un cine igual era oscuro y tal. Bueno, en caso, que estaba en la barra del bar y claro, nos miramos así. ¡Es Beck! ¡Es Beck Hansen! Yo venía, joder, yo venía todo enchufada. Mira, Carlota estaba en su Beck era. O sea, estaba más pesada. ¿Sabéis esos tours frikis que hay gratuitos en las ciudades? Sobre todo en ciudades como Londres o Nueva York, que te hacen un tour de la música. Y te van contando. Pues en esta casa diría no sé quién. Qué guay. Y luego se venían y se reunían en este bar y no sé qué. Entonces me sabía la historia de Beck de memoria. ¿Y sabéis que Beck ha dormido en la calle? ¿En serio? ¡Ostras! Estaba fresca esta información. Entonces, claro, le di toda la chapa la turra mítica y le di a Ana. ¡Qué fuerte Beck! ¡Qué loco! ¡Es que fíjate! Y luego ya volvió a Los Ángeles y no sé qué. Bueno, y le robaron todo. Bueno, en fin. ¿Tiene un pedazo de historia? Sí. Ahí va. ¿Soy yo? Bueno, da igual. No pasa nada. Está un poco a tono, ¿no? Sí, es verdad. Entra bien. Entra como dentro. No, yo lo tengo en moda bien. Yo también. Yo también. Bueno, sea como sea. Bueno, no pasa nada. A lo mejor es Beck. A lo mejor es Beck que está llamando. Sea como sea, venía yo enchufadísima con Beck y de pronto está en nuestro mismo bar. Entonces, claro, cojo Ana del brazo y le digo, tronca, que ese es Beck. Y tal cual fuimos con todo nuestro morro. Hola. Nos lanzasteis. Hola, 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 hola. Y empezamos a hablar. Nos llevamos súper bien. Ah, que tenemos una banda, tal. No jodas. Sí, no nos conocía. De verdad, no nos conocía. No tenía ni idea de quiénes éramos. Nos llevamos muy bien. Y esa semana estuvimos como viéndonos un poco. O sea, nos dijo... Había como un amigo común. Entonces, nos fuimos con sus amigos. Fuimos también una galería de arte que él hacía del soundtrack. Sí, él compuso un soundtrack original. Bueno, el caso. Que durante esos cuatro o cinco días que estábamos en Los Ángeles, compusimos Boom Boom Back nosotras durante el día. Entonces, claro, la noche que le vimos esa noche, estábamos con toda la emoción. Carlos dice que todos los músicos hacen esto, pero yo creo que solo lo hace ella, que es que cuando está muy emocionada, porque hemos compuesto una canción, se la pone a todo el mundo. Pero a todo el mundo, que si alguien dice, Viva Heinz, ya le está poniendo, ya le están a la turra mítica poniéndole la demo. Escúchatelo. O sea, de verdad. O sea, pero claro, el tema fue previo a conocer a Viva. Claro, claro. Entonces, claro, ese día le dijimos, oye, ¿quieres escuchar en lo que hemos estado trabajando? Hombre, por supuesto, tal. Se la pusimos. Ese mismo día en el bar. Sí. En otro bar. Ah, en otro día. Vale, vale. Oye, Vick, es un amigo común y demás. Vick, escúchate esto. Y le encantó. Qué guay. Y le dijimos, bueno, pues, you should sing on it. Así como me de medio broma. Y nos dijo, ok. Ostras. Y así fue. Y además, con nosotras, una persona de palabra. Sí, porque, a ver, dijimos todos, ah, sí, sí. Sí, seguro que sí. No contábamos con ello. Y además, esos días, no pudimos grabarlo con él antes de irnos nosotras de Los Ángeles, porque, pues, él estaba aliado y no sé qué. Entonces, claro, en el vuelo de vuelta pensando, joder, hemos perdido esta oportunidad. Seguro que, si con el caletón en todo el momento lo hubiese grabado, pero ahora ya entendemos que luego, como pilla a Sabex estando aquí en Madrid y tal. Y fue llegar a Madrid del vuelo, quitar el modo avión, y nos llegó un mensaje diciendo, Wasn't I gonna sing in one of your songs? Ostras. Y un emoji de un conejito. ¡Locura conejil! ¡Locura conejil! ¡Locura conejil! Insistió él. ¿Os lo podéis creer? ¡Qué bueno! No tuvimos ni que ser pesadas, os lo juro. ¡Qué fuerte! Vale, vale. O sea, que tenéis el móvil de Beck. Sí, claro. Y utiliza emojis. Y utiliza el emoji del conejito. Y utiliza conejitos. Como bola. O sea... Pone bastantes emojis, ¿verdad? Es fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que es un Majeras, como dice... Es un Majeras, total. Sí, ¿no? ¡Qué pasada! Siempre pensamos mucho que dice más de él que de nosotras que haya hecho una canción con Heinz. O sea, él no necesita este featuring. No. Esto es porque es un punk y porque le ha molado y porque, o sea... Sí, sí. Y además, que dijo que sí en 2022, que era... No recordemos lo mal que lo hemos pasado. Nuestro... Nuestro lowest del lowest. Ahora es nuestro pick. De verdad, era el peor momento que no sé cuántos listeners teníamos. O sea, que de verdad, cuando nos debió mirar, pensó, bueno, estas chavalitas de Madrid, pues venga, porque me gusta la canción, pero no fue porque fuese a tener millones de plays como ya está teniendo, ¿sabes? ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Claro, o sea, colabora con Gorilas, colabora con Blacklist, con Heinz... Ahí estáis. El cabrón nos decía, ahora que te veo que en esta camiseta me he acordado, ¿te acuerdas que alguna noche como que se iba... Sí, se iba y decía, bueno, no, es que está Diamond ahí, voy a un bar que está Diamond, y nosotras como... Bueno, pues, si nos podemos pasar, nos avisas. Yo también quiero. Sí, y a él no le conocemos, pero bueno. Ah, bueno. Pero volveremos. ¡Daymond todo el rato! ¡Qué tío! Esa cosa además de los famosos que nunca dicen el apellido. ¡Daymond! ¡Daymond! ¡Claro! ¡Of course, Daymond! ¡Daymond! Primero no hubo un... ¿Daymond quién? ¡Daymond! ¡Oh, sure! Bueno, pero tenéis un contacto para colaborar con Daymond que es Beck. Claro. Imagínate que os pasa el contacto de Daymond. No, hay que conocer. Es que ya sabemos cómo funciona esto. Tienes que pedir un móvil si no te conoces. No. Tenemos que ir, gatusarle como a Beck y ya está. Claro. Y llevarnos bien. A lo mejor nos vamos a llevar bien fijo ese tipo, nos cae genial ya. Joder, Daymond es un grande. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabéis la anécdota esta de una post-party de Mark Ronson? Creo que en Nueva York. Que fue Beck con... Esto lo hemos contado más veces. Ah, sí, sí. Fue Beck con Paul McCartney y el de seguridad laboral. ¿A quién? ¿A Beck? A Beck con Paul McCartney. A ninguno de los dos. No les dejaban entrar. Estoy en lista. Sí, estoy en lista. Me da igual. Que soy Paul McCartney. Mira a ver por la M. Yo qué sé. McCartney. El de yesterday. No, es que no te veo. No te veo. Que vengo con Beck. Mira a ver por la B. Qué fuerte. Qué horror, qué horror. Qué horror. Ostras, qué fuerte. ¿Sabéis qué dicen de Mark Ronson, no? A ver qué dicen. Venga, salseo, salseo. Mark Ronson, a ver. ¿En qué concierto estábamos en Nueva York que le teníamos justo al lado? Estábamos viendo el concierto y le tenía aquí a mi lado. Y digo, joder, es que tendría que hablar con él. Y ya justo se fue a por una cerveza o no sé qué. Ya no hablé con él. Entonces al día siguiente lo conté a no sé quién que sabe más de esto, que nos dijo que realmente el mayor talento de Mark Ronson es que sabe juntar a la gente adecuada. Sí, 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 totalmente. Que no te creas que él hace tanto, sino que dice, tú y tú os vais a llevar genial. Como el madrileño. Sí, el madrileño. Ahí estamos, sí, sí. Es un talento. Es verdad. Totalmente. Verlo, tener esa visión. Oye, ya que hablábamos de Blur, de Daemon, ¿qué os parece la...? Oasis. Tenía que salir, efectivamente. Tenía que salir. Esta pregunta tenía que salir. Claro. Oasis. Yo entre Blur y Oasis siempre elegí Oasis. Blur me llegó mucho más tarde, de hecho. Blur no me llegó. Chico, yo que sé, eres adolescente y tampoco tomas las decisiones como... No sabes que van a ser de por vida. No sabes que te preguntarán 20 años más tarde. ¿Y tú, Ana? A mí Oasis no me cambió la vida, pero estoy muy contenta de que hayan vuelto. Lo hablábamos otro día de joder, vaya año. Queremos preguntar por eso también. Qué buen año. Porque te parece el regreso. La caña. La caña. Una alegría. Yo estaba contenta de verdad. O sea, nos escribimos todos los amigos de... Tío, estoy feliz. O sea, fue como felicidad gratuita de... Qué bien. Qué alegría. Oasis ha vuelto. Y mira que no han vuelto del todo. Es como una reunión para tocar y ya está. Pero para nosotros es como... Estos dos que son los gilipollas por excelencia. O sea, han vuelto. Qué fuerte. O sea, qué gran año. Sabéis que el gobierno británico está investigando porque las entradas están a unos precios mega desorbitados. Han generado problemas. Miles de libras. Sí, sí, sí. Estoy segurísima de que han traído muchísimos problemas. 7.000 pavos. No sé si en Wembley. Sí, no sé en dónde, pero han llegado a... 7.000. Tendrán que meter mano, ¿no? Tendrán que regular. Sí, sí, estaban... O sea, el gobierno británico está investigando eso y creo que también el de Irlanda porque también va a tocar en Google. Sí, sí, exacto. Que se vengan a Madrid, por Dios. ¿Y quién tiene que telonearles? Vamos ya a poner esta información. Exactamente. Ya está cuando... Es que creo que es muy importante que les teloneemos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a sentar gente genial. En este momento. Se pasó, está rulando también por Twitter un póster falso de quiénes van a ser los teloneros y claro, for a dollar, name a woman. Chicos, o sea, por favor. Por favor, sí, sí, sí. Por favor, sí, sí, sí. No había ni una mujer en todo el cartel, ¿eh? Ni una. Y dices, sé que es un cartel falso. O sea, pobrecitos, no. No les voy a echar la culpa antes del tiempo. Pero, por favor. Por favor, no. Sí, sí. Estamos ahí, estamos ahí. Vale, vale, queda dicho aquí en los micrófonos de Radio 3. Oye, queríamos pasar a la siguiente colaboración, pero antes es que el riff ese de guitarra de Boom Boom Back nos mola mucho. Vamos a escucharlo otra vez. Solamente por cerrar este capítulo, porque es que nos mola mucho ese riff y claro, nosotros ya estábamos un poco sugestionados con la colaboración de Beck y decíamos, jo, es que es muy Beck el riff, pero si nos decís que salió antes, ¿cómo surgió ese riff? ¿Te acerco la guitarra, Ana? No, no, claro. Te lo hago. Venga, porfa. Sí, sí, sí. Beck no tocó nada, por supuesto. Beck solo grabó como el majestuoso Beck que es, llegó, hizo sus voces y no tuvo que hacer nada más, pero... ¿Pero estuvisteis con él cuando grabó? No. Vale, o sea, grabó por su cuenta. No os lo he pasado por separado. Pues es verdad que la canción suena a Beck. Pero el riff ese mola muchísimo. Y queríamos preguntaros cómo surgió. Porque Boom Boom Back fue de las primeras canciones que compusimos de este disco. Además, fue muy gracioso porque lo que ha contado Carota antes de que habíamos descubierto que con otros instrumentos componíamos cosas diferentes. Entonces, siempre que estamos componiendo un álbum nuevo, queremos ir lo más lejos posible porque a Sonaga Heinz siempre podemos volver a casa, ¿no? Claro. Entonces, el día que la compusimos, llegamos al estudio y fue con nuestro amigo Sean Silverman, allí en Los Ángeles, y le dijimos, Sean, no queremos nada de guitarras, queremos... Haz un beat, haz electrónica. Empecemos con la batería, vamos a empezar por otra. Vámonos lejos, vámonos lejos, tal. Y de pronto oímos. Y hace como... Y claro... Me encanta la guitarra. Y él estaba como... Buenísimo. Y fue como, hostia, nos encantan las guitarras, no podemos... A ver, ¿lo puedes hacer otra vez? Me encanta. Es que es... Buenísimo. Es súper cool. Es buenísimo. Qué guay, qué chulo. Vale, vale, pues ya queda explicado el riff de guitarra. Pues cerramos el capítulo de colaboración Beck. Eh... Beck. Oye, me ha gustado mucho lo de... Tengo aquí mis dos... Beck y Brad. De Charlie Xiex. De Charlie Xiex. Claro, claro. No puedo vivir sin ninguna. Discazo, eh. Sí, hombre. Discazo el de Charlie Xiex. Por supuesto. Sí, sí, sí. Oye, pues una colada entre Beck y Charlie Xiex. Y Heinz. Pues también lo veo. Sería... No, no, claro. A ver. Totalmente. Claro, claro. Por supuesto. Estamos haciendo de Mark Ronson ahora mismo. Estamos juntando. Sí, sí, sí. Lo estamos viendo. Bueno, tenemos a Heinz. Nos falta por ahí de los demás, pero... Sí, sí. Pero queda dicho a alguien en los micrófonos. Sí, sí, sí. Cuando vengan a tocar, nos acercamos y ya está. Como son majeras, pues ya está. Eso, claro. Oye, más colaboraciones en Viva Heinz. Porque este muchachito que se llama Ryan Chatten, que canta en esta banda... Bueno, es Fountains DC, que acaban de sacar también un disco la pasada semana, ¿no? Es que vaya año. Es romance. Bueno, el caso es que también ha colaborado con vosotras concretamente en esta canción. ¡Vamos, Carlota! ¡Vamos, Carlota! ¡Vamos, Carlota! Mola muchísimo verlas así, ¿eh? Encantado. Encantado. Los músicos cantan sus canciones. ¡No lo hemos resistido! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! Oye, que tiene la voz de Ryan Chatten para vosotras. Que no tiene. ¿No te parece de las mejores voces de la década? A mí me parece súper personal. Y muy seductora. Tiene algo súper personal. Muy seductora. Y su acento y el peso que tiene. O sea, claro, nos convierte en nuestras voces. O sea, nos da otro carisma a nuestras propias voces. O sea, creo que tiene un papel vital en esta canción. Sí. ¿Y cómo es? Porque a Fountains DC los conocéis desde hace ya muchos años, ¿no? Sí. Mira, a Fountains DC nos telonearon en nuestro primer concierto en Dublín hace diez años. ¡Guau! Antes de que ellos hubiesen sacado nada de música. ¡Qué bueno! Nos telonearon. Y les vimos, porque siempre hacemos el esfuerzo de ir a ver las bandas que tocan antes. Ajá. Y los subimos en la primera canción. Es que era. En el primer acorde se sabía que iban a ser unos grandes, de verdad. Sí, sí. Sí. Y nada, hemos mantenido la relación. Al principio era como, ah, los pequeños Fountains que vienen a Madrid. Qué monada. Vamos a apoyarles que no va nadie a sus conciertos y vamos a apoyarles y a verles. Y poco a poco se tornó en, ay, qué monada las pequeñas Heinz. Mientras van dominando absolutamente el mundo. Joder, Grammy nominated y todo. Es que les va de bien. Sí, sí, sí. Da una alegría cuando eso pasa. Exacto. Pues sí. Y como que en 2022 decidieron pasar, comenzaban la gira de Skinticia aquí en Madrid. Y vinieron tres días antes. Y entonces, pues, les llevé a los peores bares de Madrid. Estuvimos en el bar Prada y no sé dónde y tal. Nos llevamos súper bien, como que volvimos a rebonding ya de adultos. Porque la sensación que todo lo anterior era como de niños, en general. Y entonces, desde ahí, todo el verano nos encontramos en un montón de festivales. O sea, fue como un verano que nos veíamos sin parar. Era la caña. Teníamos un mogollón de ganas de llegar a los festivales. De hecho, en Berlín nos quedamos un día más para poder verles, para poder coincidir. Porque nosotras tocábamos el día anterior, etc, etc. Y luego, cuando empezaron los verdaderos malos tiempos de las Heinz, estuvieron ahí los primeros, macho. De hecho. Está en los agradecimientos porque es muy importante. En los agradecimientos están amigos y familia y Carlos y Griem. Sí. Los dos a videollamadas. O sea, Carlos, cada vez que hemos ido a Londres, nos ofrece quedarnos en su casa. O sea, son súper generosos. O sea, han sido súper, súper apoyo. Sí. Y Carlos fue como en un momento en el que... De hecho, en ese viaje de Londres que os estábamos contando, el de The Bed The Room, compusimos también Stranger, compusimos Hi, How Are You. Y era como... Todas tenían un tono bastante más serio y duro porque es lo que estábamos viviendo. Entonces, claro, nos dimos cuenta de, joder, mierda, no va a ser todo boom, boom, back, ¿sabes? No es todo risas y coffee y tal, sino que nos está saliendo esto porque es lo que nos está atravesando. Y lo charlamos con él en esa escena de, joder, ¿pero tú crees que la gente...? Porque sabemos que se nos conoce por ser unas dos locas divertidas que nadie se toma en serio. Y claro, de pronto era como, joder, ¿quiénes somos? ¿Qué banda somos? Y estamos componiendo esto. Sí, vamos a decepcionar, ¿no? Claro. Sí, como nuestro sello de identidad es el buen humor. Y, joder... Lo estamos perdiendo, ¿no? Lo estamos perdiendo. Y dijo algo muy clave que fue, mira, yo como fan de la banda desde hace tantos años, tengo... O sea, me interesa muchísimo esta nueva faceta de Heinz. O sea, no quiero que fijáis que estáis de buen humor. Por favor, dejadme ver esta parte más oscura de vuestra alma y de este proyecto porque me parece interesantísimo. Sí. Y, de hecho, claro, fue cuando compusimos Stranger, que es de los temas más serios y más oscuros, ¿no? Que es un poco como de estar cerca de una depresión y de perderte, de verdad perderte y no saber muy bien por qué te levantas por la mañana y para qué. También sabíamos que, claro, Grian iba a resonar mucho con este tema. Y también fue entre eso y un poco una excusa de Carlota porque no quería cantar en esta canción. No quería. Que venga, Grian. Y me dijo, ¿y si canta Grian? Digo, se lo digo a Grian. Y dije, bueno, vale, díselo a Grian, pero tú también digas que canta. O sea, que hubo un momento que a lo mejor la podría haber cantado solamente a Grian. Afirma. No creo que Ana no me hubiera dejado, pero peleé mucho, ¿eh? Yo creo que las dos voces casan muy bien. Lo escribí esa misma mañana, tú. Sí. Nos lo envió, sí, nos lo envió. Además, el cabrón. El cabrón muchísimo. Nos mandó su parte el último día de estudio. Ostras. Sí. Apuró, ¿eh? Apuró muchísimo. Apuró. Y entonces, yo no quería escribir mi parte hasta que no escuchara la suya. Porque no sabía cuánto iba a modificar las melodías. Cuánto iba a subir, claro. Cuánto tiempo incluso iba a estar. Digo, si es demasiado largo, entonces ya sí que no entro. Y entonces, cuando nos lo envió, a la mañana siguiente dije, vale, 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 vale. Y lo escribí en esa misma mañana. Y además, sí, me parece que es perfecto. Porque claro, es una canción, es una estructura muy rara, ¿no? Como que no se repite, no hay estribillo, no hay un verso que se repita tampoco. Y realmente es como muy bonito porque eso es una canción un poco donde la soledad es aplastante y realmente la soledad es uno de los sentimientos más duros y creo más presentes hoy en día en la sociedad. Y realmente es como muy bonito que los tres hablamos de eso, pero estamos haciendo una canción los tres juntos. Claro. Oye, ¿por qué no querías cantarla? No sentía que encajase mi voz en esta canción. O sea, como que el timbre que había encontrado Ana me parecía tan dulce y tan agradable que yo soy consciente de mi propia condición, sé cómo es mi voz. Entonces, pensaba que no pegaba sinceramente, pensaba que iba a empeorar la canción. Digo, es que no pasa nada, no canto en esta canción y ya está. O sea, por supuesto, la escribimos juntas, pero que no, que me retiro, ¿sabes? Creo que sé cuándo me tengo que retirar. Y me parecía que no quedaba bien. Pues al final. Pues ya está. Es mi parte favorita del disco. O sea, Grian, y después Carlota haciendo esto, o sea, lo canto, pero como lo compuso esa mañana tan rápidamente el tumo ahora, siento que estoy escuchando otra canción de otra gente y tengo esa libertad de levantar la mano y cantarla como si no fuera mía sin vergüenza. Qué buena sensación. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Oye, pues por si alguien se ha perdido, no creo, pero vamos, si alguien acaba de conectar con Radio 3 ahora mismo, estamos en el típico programa charlando con Heinz de su nuevo disco Viva Heinz. Así que, Carlota, Ana, si os parece bien, hacemos otro alto en la charla y tocáis un segundo tema en directo. ¿Qué vamos a tocar? Eh, España. Forma. En forma. En forma. Pues venga. En forma. Un aplauso, ¿no? Venga, un aplauso para Heinz en directo. Radio 3. No lo hemos ensayado mucho. Dice Ana que es la primera vez que he tocado un gran piano. Entonces... Lo digo y... Y no miento. No os miente. Esperemos que los compañeros de ahí arriba nos ayuden con la igualización. La muten. La muten, ¿vale? Ja, 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 ja. Gracias, chicos. Vale. Ah, que ya nos estábamos hablando con el público, ¿no? Ah, sí. Vale. Bien. Estamos. ¿Preparada? Sí. Dos. Ocho. Tres. Tengo que ponerme en forma. Tengo que barrerilla. Después fregar el suelo, platos y quitar el polvo de una vez. De mi cara, de mi cuarto, de mis zapas de correr. Y de mis pequeñas cosas que las oigo susurrar. Se preguntan y me increpan quién trajiste a dormir. Venga, dile que se vaya. Esto no es ningún hotel. Yo les digo que se callen. Yo les digo que os calléis. Estoy en la cocina esperando a que se ponga el agua a hervir. Pienso en ti en tu nueva casa y pienso que piensas en mí. Plaquita te echo de menos. Me sale recordar y sacudo la cabeza como un animal. Yo que era capitana y navegaba en el resierto. Me he quedado encallada y solo veo tu mirada. Mírame, no puedo más. Hace mucho tiempo que no pienso en la existencia como tal. Quiénes somos los humanos y por qué hacemos el mal. He estado concentrada en subsistir un día más. En un estado ensimismado intentando adelgazar. Hay un millón de vasos a medio beber. Pienso mientras sorbo de esta taza de antes de ayer. Ya no aguanto un día más. Es hora de salir. Ya no aguanto un vino más sin ti, sin verte sorprender. Yo que era capitana y navegaba en el desierto. Me he quedado encallada, encallada en tu mirada. Mírame, no puedo más. Mírame, no puedo más. Mírame, no puedo más. Mírame. Yo no sabía que el dolor me ocuparía tanto tiempo. Me estoy fosilizando en el sillón. Yo no sabía que el dolor me ocuparía tanto tiempo. Me estoy fosilizando en el sillón. Me estoy fosilizando en el sillón. Ay, mírame, no puedo más Perdón, es que no había tu guitarra Me lo he imaginado, me lo he imaginado Oye, pues qué bonito Como todas las referencias, toda la emoción Lo ponemos junto, les enseñamos las canciones que hemos compuesto Y nos volvemos a unir Y es el retorno de los Heinz Y en esa reunión nos dijeron Chicas, que nos vamos Y claro, no es como, ¿qué? Absolutamente inesperado Indeseado desde luego Y fue una vez más como que pareciera Como, joder, si yo pensase Que el universo me está mandando señales para dejar la banda Esta es una, ¿no? O sea, es que no me lo para de repetir el universo Que para ella, que todo lo que intentábamos Iba peor de lo que podía ir Y sí, la verdad que fue muy duro Más, es una de las cosas que nos preocupaba también mucho Era que para nosotras es muy importante la amistad Y pensamos que es importante que haya bandas Pues lo que decía un poco antes, ¿no? Como, sobre todo al ser mujeres Creo que se nos enfrenta mucho Se nos hace competir, ¿no? Como una o la otra Y creo que las bandas de chicas Son muy importantes para la sociedad Y lo creo de verdad Y creo que tienen un poder subversivo importante Y eso, y de la mano de la amistad, ¿sabes? No de competir Y claro, nos daba miedo Como si fuese a recibir esto Para nuestros fans o para afuera, ¿no? Como otra mala noticia Y eso Pero realmente nos hemos dado cuenta Que claro, nuestros fans Se han dado cuenta De lo mal que lo hemos pasado todas Y de lo difícil que ha sido Y en vez de centrarse en esto Se han centrado en lo bueno Que es que hayamos conseguido seguir Que no hayamos tirado la toalla Y que hayamos compuesto este disco Oye, tú has hablado antes De lo importante que son Que sois las bandas de mujeres Vamos, lo decimos aquí muchísimas veces Porque sois referentes Para las nuevas generaciones Pero es que vosotras También habéis sido referentes Para bandas de ahora Tipo Xego O tipo Ginebras O sea, yo recuerdo En una En 2019 En 2019 En un especial de Radio 3 Extra En la Riviera Poquito antes de encerrar No, en 2020, perdón 2020 Sí, en febrero Poquito antes de encerrarnos Estábamos en la Riviera Y estaban Todas las Ginebras Menos Magui Que estaba con gripe O no sé qué Y erais su referente O sea, erais su O sea, que enhorabuena Y gracias Porque gracias a vosotras Han salido más bandas de chicas O sea, ver bandas de mujeres En un escenario Da pie a que haya más Eso es así Si no lo ves O sea, nosotras No empezamos a tocar la guitarra Bastante mayores, ¿no? Como con 18, 20 años Normalmente los niños Se los regalan Si tienen un poco de curiosidad A los 14 Claro, o a los 7 Es que, ¿sabes? Se les dan instrumentos Muy jóvenes Y nosotras siempre lo decimos Que no No es que no empezásemos antes Porque alguien nos estaba diciendo No, vosotras sois chicas Tienes que fregar Ni de broma Ni de broma Nuestras familias Son súper Son la caña Son la hostia De hecho, en mi casa Había un piano Llena de arte Y de música Pero claro Como no teníamos ese referente No se nos ocurrió Es que literalmente No nos vino la idea a la cabeza Hasta este momento Si no ves a cuatro chicas O dos chicas En un escenario ¿Cómo te vas a pensar? ¿Cómo veais yo? ¿Cómo veais yo en un escenario? Es importante Es importante Es los referentes Claro, es que es muy importante Es que uno ve vuestro Instagram Y ve a todo el mundo que os sigue Todas las bandas que has dicho tú Ginebras Sego Mourn Jauners Eikol Grupo Repion O sea, yo creo que todas han crecido Sí, sí, sí A la amparo de Heinz Es verdad Sí, sí, sí Qué viejas somos No, es que empezáis a estar Es que realmente como Heinz en Metastries Pero empezáis a ser muy jovencitas Muy jóvenes Con los instrumentos Digo, es que Heinz fue nuestra primera banda Claro Y nuestro primer concierto Era con público Total Hay en YouTube cosas que no deberían existir O sea, eres Sí Pero bueno, así ha sido, sí Pero hay Oye, por cierto, está sonando de fondo Superstar Vamos a hacer una rafaguita con esto Aquí hay rabia, también al final Es una canción en la que habláis del ghosting Sobre la desaparición repentina de una persona A la que amas Y que de pronto de un día para otro Decide relacionarse con otro tipo de gente Y sale a ir completamente de tu vida Y ojo al estribillo Decís, buen trabajo Ahora eres una estrella Una superestrella local Que solo se junta con superestrellas Cargando el peso de toda esa fama Cargando la alegría y el dolor De la humanidad Aquí hay otra vez Bastante rabia Esto que sale de dentro Bastante mala baba Es, vamos, un poquito de ironía También, ¿no? Sí El sarcasmo se convirtió en un gran aliado Cuando empezamos a tener que disociar Todo lo que nos estaba ocurriendo Porque a posteriori de A posteriori de ese diciembre De ese último batacazo De Adi Amber yéndose Uf, es que quedaba aún lo peor Como de O sea, quedaba O sea, como que el comienzo de 2023 Es de verdad Una vez que quedé con la media Digo, creo que Top peores días de mi vida Fue el día cuando Me dejaron en mi 30 cumpleaños Y luego este, te lo prometo En el 8 de enero de 2023 Fue un día terrible En mi vida En la vida y en el mundo de Jaén Y entonces Pues sí Pues como mecanismo de defensa Entró la ironía Entró la ironía Y el sarcasmo Y... Sí Sí, superstar también Es verdad que No diría que va de ghosting Tampoco Tampoco, ¿no? Diría que es como Es una gran decepción ¿Sabes? Es como cuando Sí, tú te portas muy bien Y quieres mucho a una persona Y de pronto deciden Pues priorizar su ego O otras cosas Que sabes perfectamente Que son mucho menos importantes Que el amor y vuestra relación Pero así lo deciden Y a la vez El término local superstar También pasa mucho Yo creo que en todos los núcleos Nichos Mini industrias Como puede ser la de aquí O la de cualquier lugar Siempre en todos los pueblos Ya sea grande o pequeño Hay una persona que mira a los demás Por encima del hombro Y siempre hay un local superstar Y nosotras, sí Realmente hemos compuesto Bastantes canciones de este tema Porque nunca hemos sido Las guays Ni las chulas Ni las locas Ni las big superstars ¿Sabes? De verdad que no lo hemos sido Pero siempre hemos tenido Ni en Madrid ni nada Vamos O sea, no os penséis Pero siempre hemos visto Como este tipo de personas Alrededor Y sí Realmente No solemos componer Así como catárticamente ¿No? Nosotras Somos más como observadoras Y hablamos de lo que nos pasa Nos tomamos un café O una cerveza Y componemos sobre ello Y esta en realidad Por estar cerca de todo Lo que nos había pasado Y además Fue de las últimas Que compusimos del disco Entonces estaba muy muy fresco Cuando lo grabamos Sí que fue bastante Una experiencia catártica En la que En el propio estudio además Tuvimos que parar la grabación Porque yo no podía parar de llorar Se puso a llorar también Nuestro productor Pit Tuvimos de verdad Que abrir las ventanas Estas ventanas de aquí Estábamos ahí grabándolo Las abrimos Y tuvimos que Dejar que entrase el aire Porque era tan Tan emocional Tan fuerte Lo que sentíamos Que Que no podíamos Ni cantarlo Ni interpretarlo Pues vaya terapia también ¿No? Sí Mi madre siempre lo piensa Que piensa Que tengo un trabajo Que me hace muy feliz Porque en el fondo Estoy cantando todo el rato Que normalmente Cuando estás cantando Es porque estás contento Entonces Yo es verdad que A veces canto Y me siento mucho más contenta Ahora que a veces Que venimos aquí Que hacemos este paseito Que me vuelva a sentar De tal día Le he dicho a nadie Ush Vengo como cargada de energía Me gusta el disfrute mucho Hay un dicho ¿No? Quien canta es un mal espanta ¿No? Es verdad Sí La música mancha las fieras También Efectivamente Sí Oye Antes hablábamos En forma Pero ojo Porque en Viva Hines Encontramos otra canción Cantada en castellano Que se titula Mala vista Estamos finis ¿Qué en este disco Os habéis lanzado más Al castellano? Al castellano sin miedo Sin miedo Ya no juntando No Poniendo alguna palabrita No, no O sea Letras enteras En español Sin miedo Sin vergüenza Muy bien Fíjate diciendo Solo esta O sea Clarota Sin vergüenza Que eres una sin vergüenza ¿Os sentís más desnudas Al cantar en castellano? Sí A ver Hay una protección En el inglés De que Sé que O sea Mi abuela en general Pues que no lo van a saber Y que no los ingleses Porque con nuestros acentos A ver Ni los ingleses No, no Entonces Sí que era una especie Un escudo Porque Cuando empezamos También es que la música Escuchábamos era en inglés O sea Esto tampoco fue una decisión Se suda O sea Empezamos Venga El día que nos sentamos A decir Yo creo Ana Que podemos escribir Porque como todo grupo Empezamos haciendo covers Y ya cuando dijimos Yo creo que podemos escribir Una canción ¿Cómo se hace? Pues no lo sé Tal Sí, sí Copiando a Alex Turner Claro Entonces Exacto A Alex Turner A Bob Dylan A quien admirábamos Sí Y nos salió en inglés Pero luego es verdad Que al escribir Sobre cosas personales Pues te sentías más protegido Al saber que no tengo que O sea Bambú Decimos Te tengo entre mis piernas Y no sé qué le haces Claro incluso ahora me digo Ay Mamá Lo siento mamá Lo siento mamá Lo siento muchísimo mami Me da como vergüenza Incluso decirlo ahora en el show Bueno Y qué tal el experimento O sea Que decir Personalmente La experiencia para vosotras De decir las cosas así En castellano Es la hostia Sí Además Sí Sobre todo En forma Que es la que estamos tocando En directo Y ahora estamos cerrando Incluso los conciertos con ella Joder Gritar Mírame no puedo más Es una experiencia Que se lo recomiendo A todo el mundo Qué guay Qué guay Qué bueno Oye Estamos llegando al tramo final Del disco ¿Estáis a gusto? Estamos genial Sí ¿Estamos súper guay? Hablamos otro disco Oye Cuando queráis Volvéis por aquí Ah pues mira De eso tenemos También Que estamos llegando Al final del disco Nos quedan dos canciones De las que aún no hemos hablado Y una de ellas es esta Con esta especie de Como dirían Andreu Buenafuente Y Berto Romero Falso inicio Que nos encanta ¿Estás? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez insistiendo en eso Vosotras solas por vuestra cuenta Y la idea de empezar con un error Vino de nuestro técnico De sonido Pablo Kohler Que claro, él se ha venido a girar con nosotras Cuando teloneamos a Coldplay En estadios y cuando tocamos en un Garitogo de mierda En el South by En Estados Unidos Y claro, nos ha visto Nosotras somos una banda que le pone muchas ganas Pero no tiene muchos recursos Como hemos dicho cien veces Perdón, que pesadas Pero es verdad que Claro, que no llevamos a backliner No tenemos técnico de luces Ni de monitores Ni de nada Pablo es prácticamente nuestra única crew Aparte de los que tocamos Es el señor lobo Y entonces claro Siempre se nos rompen cosas En el escenario Pasan muchas cosas Cuando tocas todo el directo Se rompen los pedales Se caen los micros Se enchufa un poquito algo Porque has dado una patada Y deja de sonar, se mutea Claro Entonces nos lo dijo Pablo De joder, tendrías que empezar una canción Con un error Porque no hay nada más Heinz Que algo pase Que algo salga mal Que algo falle Y aún así empezáis de cero Y petáis la canción Y es como de las cosas Que siempre nos repite más Que más orgulloso está de nosotras Que levantamos un bolo Contra todo pronóstico Y estoy muy contenta De que lo mantuviésemos Sí, sí Empezar con un error Y aún así continúa Y tirar para adelante Y tirar para adelante Quédale, queda muy bien Oye, pues eso Que estamos llegando Hacia el final de la entrevista Pero nos queda Una última canción en directo Que toqué Y sí, aparte Es de la que hablábamos Al principio De las más bonitas Para mí la más bonita Del álbum Sí, me gusta muchísimo Pues presentadla A vosotras mismas Allá vamos Esta canción se titula The Bed, The Room De Rain and You Y es una versión Que hemos pasado al piano Que hicimos ayer Entonces Sí, la compusimos ayer Y La arreglamos ayer Y como había un Hay un piano aquí en esta sala No pensábamos tocar esta canción Y vamos a hacer boom boom back Sí Pero como hay un piano en esta sala La vamos a tocar ahora Entonces El pequeño disclaimer es Que fallaremos Bueno, pues Pero vale la pena Pero sí Sí, lo verdad Fallaríamos incluso si hubiésemos ensayado Aplausos fuerte para Jai Y el propio 3 En el típico programa Aplausos fuerte para Jai I've been searching All around Let me know Where I can find you Aplausos fuerte para Jai Aplausos fuerte para Jai Aplausos fuerte para Jai Set the fire to get warm There's a road that drives me home Let me know Where I can find you The light is you Oceans are too I sing for you The black pearls too I find with you Your eyes are blue Let me know Where I can find you So let me know Let me know Let me know Where I can find you Where I can find you The dark Where I can find you Where I can find you There's a lot of There's a lot of The dark There's a lot of it is г I can find you Aplausos ¡Branquísima! ¡Branquísima! ¡Qué bonito! Oye, esto es un regalazo que nos habéis hecho ¡Qué bonita! ¡Qué bonito el arreglo de piano! De verdad, os ha quedado maravillosa Gracias Gracias de verdad Ha quedado preciosa ¡Qué guay! Pues es un gustazo, la verdad Es un placer estar con vosotros aquí Heinz, Carlota, Ana Charlando de vuestro nuevo disco Así ha gustado volver, ¿eh? Así ha gustado volver ¡Qué guay! Ha sido la caña, tenéis un programa estupendo Muchas gracias Siempre decimos, hablar de un disco Con las autoras, en este caso, de él Haciéndonos de guía Me parece uno de los grandes lujos que tenemos en este trabajo Y aparte, sin mucho límite de tiempo Tenemos dos horas para hablar Pero es que mola Porque os salen muchas cosas que en otras entrevistas No podéis contar Yo, fíjate, discutía con un Amigo, decíamos Si el arte explicado, una vez que conoces Como lo que hay en el trasfondo de la obra Debería gustarte más o menos Y como tengo dos amigos con los que he jugado al póker Y tienen siempre opiniones contrarias Y discuten mucho Y uno de ellos decía Que entenderlo te permite Apreciarlo más Y el otro decía Que está en completado desacuerdo Que tienes que poder Que te puedes llegar a tocar Sin que comprendas nada de la vida de esa persona Ni de cómo lo grabó Ni de cómo de tal Entonces yo me inclino más En este caso Pobre José Me inclino más Con que si conoces la historia de detrás Es que aprecias más el detalle Me parece a mí Total Es verdad que una cosa es como fan A mí me da gusto saber Pero otra es como persona que recibe música Y tú conectas con tus historias Con tus vivencias Con tus rupturas Con tus 30 años Con lo que sea Cada persona con lo suyo Y también mola mucho conectar Y llevártelo a lo tuyo Que es la magia de la música Que nosotros hacemos canciones Basadas en nuestra vida Pero claro Luego cada persona conecta Nos las adaptamos Y se las quedan Esta canción Es que soy yo Claro, claro Es que yo la canto Y pienso en mí Una amiga Y le digo Pero incluso sabiendo que es mi voz Somos amigas Me dice Tía, en forma Es mía O sea, soy yo Lo siento Como mola eso Cuando la gente dice Eso, joder Que he identificado Me siento identificada Qué bien Estabas pensando en mí Cuando escuchas esa canción Lo has escrito Totalmente Sí, sí Oye, vamos a recomendar Que todo el mundo vaya a ver a Heinz A los conciertos Por ejemplo El 13 de septiembre Bueno Primero, primero La semana que viene El 11 Estáis con Radio 3 En ese fiestón En la Uni En la Uni En la Universidad Carlos III De Madrid En el campus De Getafe Fiesta gratuita Con entrada libre Hasta completar aforo A partir de las 6 de la tarde Y aparte que no van a ser Los típicos conciertos De 15, 20 minutillos No, no Una hora Vais a tocar Guay, guay Sí, Heinz Fresquito y Mango Y Ganges Eso es Y ya el 13 de septiembre Eso sí A Londres A Londres Bueno, el 12 también El 12 también El 12 también Pero bueno 12, 13 en Londres 12, 13 en Londres 12, 13 en Londres Y luego Estados Unidos México México, Canadá Estados Unidos Y los conciertos en sala Por Europa Empezamos aquí en España Que tocamos en Madrid En Barcelona y en Valencia 24 de enero 16 de enero Valencia 18 de enero Barcelona Y luego pues Inglaterra Europa Japón Y a donde nos lleve la música A donde nos lleve Hasta el infinito y más allá Hola, sí señor El 27 de septiembre Oye, el 27 de septiembre Estáis en Menorca Eso sí El crank 100% Es el crank Vale, vale Ahí está Tenemos aquí apuntado Ahí está Además nunca hemos tocado en Menorca No Ah, pues mira Buena ocasión Pues es bien bonita Una pasada Totalmente Pues ha sido un placerazo Que no lo hemos pasado La verdad es que ha sido un primer día Muy guay Esto es cuando vuelves al colegio El primer día Y te vas y Que al principio dices Joder, primer día de colegio Pero después vuelves Estudiar mola Estudiar mola Esa piloto Totalmente Oye, suerte y ánimo Sigue ahí con la de piloto Sí, sí, por favor Y nada, que muchísimas gracias Y que enhorabuena por el disco Y gracias también por el disco Las canciones Eso es De nada Es vuestro He de decir que Dos o tres canciones También me las he acoplado Me parece perfecto Son tuyas Son tuyas Son tuyas Son mías Son mías Muchas gracias Carlota, Ana Y que mucha suerte con todo Gracias Gracias Viva Radio 3 también Que viva Viva Radio 3 Viva Jainz Chao Viva Radio 3